Mucho yo en la provincia de Yungay, de que no haya ni una obra de envergadura. Se terminó los cuatro años y no vemos una obra de envergadura. Y no solamente en Yungay, en todas las provincias. Yo no sé qué harán los gobiernos locales con tanto dinero decano que ha llegado. Eso el pueblo debe juzgar, pero no dicen nada. Pero aparte de eso, este gobierno está ofreciendo darle más dinero todavía a los municipios locales y a los gobiernos regionales. Es un error, en realidad, del gobierno actual. No se ha decepcionado total, porque prácticamente, imagínese, ahora no hay ni reuniones, no quiere hacer reuniones en el Congreso, en casas particulares, y en realidad es un desgobierno total. Ahora ofrece más dinero a los municipios. ¿Para qué? Si los municipios no tienen capacidad, no tienen decisión, no tienen autoridad para poder gastar ese dinero. Pero sabemos que muchos alcaldes provinciales han devuelto al Tesoro Público el dinero, habiendo tantas necesidades, tanta pobreza en las provincias. Yo creo que debe acá, la Contraloría debe revisar y averiguarse dónde está ese dinero del cano minero. Y no solamente el cano minero del Fondo Común. Hay mucha fuga del dinero. Yo pido a la población que ya fiscalicen y que reclamen el dinero a dónde fue, dónde está, mucha corrupción. Acá debe intervenir la Fiscalía, pero la Fiscalía no le interesa nada. Hay alcaldes con procesos judiciales por colusión, por todo. Están pasando tiempo, más de cinco años, y no les dicen nada. Yo me preocupo mucho que el Poder Judicial no intervenga. Imagínense, hay gente que en realidad roba millones de millones descaradamente y les ponen dos años, tres años. Y a esa pobre gente que a veces lo calumne que roba un cuy y un chancho, años adentro de la cárcel. Y no debe ser, debe haber justicia. El lugar de justicia es una injusticia prácticamente. Amén.